¿Viste cómo soy yo? Que te voy a traer siempre algo con... Si te traigo una película, si yo te traigo una película, ¿qué es? De la taquilla, te voy a tirar algún dato, como por ejemplo la de Berreno, que les conté el otro día, cuál era mi vuelta de lectura, que todavía sigue ahí dando vueltas toda la cuestión alrededor de esa serie y para dónde se tomó la cosa, que cuando uno la ve así entrada piensa que es simplemente una historia real y después cuando te das cuenta, bueno, en este caso en particular tenía ahí un aporte que tenía un poco de esto de generar una reflexión sobre cómo uno llega a ciertas circunstancias o situaciones o se pone o termina en esas circunstancias, así que en eso estaba buenísimo. Y hoy les voy a hablar de una película que es argentina, que en este programa ya tuvimos una mención al respecto. No recuerdo en qué momento fue. Tampoco lo recuerdo yo, tampoco lo recuerdo yo, pero sí tengo la impresión de cuando, ¿sabes qué? Cuando dijeron lo de la nena, lo de la nena y el perro, y después, claro... ¿No fue en alguna columna con Diego? Puede ser, puede ser porque de hecho cuando volviste, cuando volvimos a retomar en alguna de estas situaciones, así fuera del aire, cuando volvimos a retomar, él agregó algo, me parece que era porque él estaba. Total. Así que me parece que sí, que pudo haber sido en estas columnas. Bueno, la película es una película año del 2023, es una película de terror argentina, que se llama Cuando acecha la maldad. Está hecha por Demián Rugna, que la verdad es que salió a flote con esta en particular, con esta, ya tiene cuatro o cinco películas hechas antes. Con esta película en particular ha ganado un par de premios y ha tenido bastante trascendencia y bastante recepción. La película está ambientada en la Argentina. Uno no puede... Es como medio atemporal, pero creo que sería actual el tiempo de la película, obviamente en un ámbito rural. y trata sobre algo así como una posesión, ¿no? O sea, es una película que mezcla un poco la vida rural y una leyenda sobre los encarnados, le dicen ellos a... ¿Las posesiones? Sí, como diablos o demonios que se encarnan en las personas y que por contacto con ellas o alguna de sus partes o la ropa, si yo estuve en contacto con uno y me voy con este buzo, este buzo podría llevarse pegado el demonio, ¿no? Y tenían como cinco o seis reglas, la leyenda, entre otras, por ejemplo, es que si te encontrás con el animal solo, rájatele, rájate ahí, no lo mates, tampoco lo podés matar, no lo podés matar, no lo podés... O sea, es como toda una movida. Entonces, la verdad es que cuando la empecé a ver me acordé como de otra película. Lo que más voy a destacar de la película es lo bien que logran hacer una película de terror ambientada en la Argentina. Eso me pareció buenísimo porque logró buscarle o encontrarle la vuelta para contarlo con el atractivo que suelen buscarle a las películas del error, ¿no? Y más ahora que están medio en boga, no sé, porque me parece que ha vuelto un boom, ¿no? Hay una cuestión que da tanto, ¿no? Sí, Damien Rugna me parece un excelente... Demian, en realidad. Demian Rugna, un excelente director muy acertado en la elección de los colores de la película, con esa cosa de la ruralidad, buscando como una cosa medio oscura, ¿no? En las sombras muy negras. La historia, obviamente, tiene que ver con que aparece de repente, por una razón en particular, aparece un supuesto encarnado, ¿no? Y todo lo que sucede alrededor de la película es terriblemente violenta, la película, además, cosa que tampoco estamos tan acostumbrados. Las películas argentinas de terror... Coincido con vos. ...se han quedado siempre bastante en el medio, como soy tan sutil que no termina de explotar el género. Total, buenísimo lo que estás diciendo. Y en particular, y otro shake de que hay en las películas, y no solo de terror argentinas, es que a veces hay partes de las películas que te las termina explicando alguno de los actores. Y eso un poquito pasa en esta. Un poquito. Un poquito. Pero la historia central de la película está muy buena, y la verdad que hasta el final, inclusive, yo me quedé viéndola, así que le voy a dar un 8. No, un 7. Un 7. Porque tampoco me pareció excelente. Y el argumento, yo decía, esto me suena, me suena, me suena. Me encantó eso. El argumento yo lo encontré, está en Mamba Aparte, que está protagonizada por Ezequiel Rodríguez, la película, que la hemos visto en Argentina un montón de veces, nunca ha sido él muy protagonista de las películas, siempre está como en segunda o de reparto, pero hizo mucha tele, desde montaña rusa, todo lo que se te ocurra. Películas, a ver alguna de las más conocidas, déjame ver de aquí, Días de Vinilo, hizo, recordame el nombre, por favor, Marucha. Él se llama Ezequiel Rodríguez, estoy viendo cuál de todas estas es más conocida, estoy viendo, yo me lo acuerdo más de las, de las, en realidad, de las series, pero, pero eso, la verdad que, él hizo Calabromas, estuvo en verano del 98, en Luna Salvaje, que son series de televisión, bastante más conocido, al menos en la Argentina, a través de, de las películas de tele, él es un churro, es bastante lindo, actúa muy bien, actúa muy bien, y bueno, eso, un 7, un 7 le ponemos a la peli de Mian Rue, una cuando acecha la maldad, y lo que les decía, es que me hacía acordar, me hacía acordar, yo me quedé pensando un rato, un rato, decía, ¿de dónde me acuerdo? Y me acordé, de pronto, de la película Poseídos, que es una película, hollywoodense, de terror, a mí me parece buenísima, es del año 98, y a mí las pelis de esos años, ahí está, en esos años sale, Pecados Capitales, ¡ay, justo! El coleccionista de huesos, bueno, todas esas que son, tienen así como un argumento, que te hace pelota, bueno, Poseídos, yo no recuerdo que haya sido tan famosa, está protagonizada por Denzel Washington, Es más, disculpame que te interrumpa, te soy sincero, creo que esa película, la encontré de casualidad de pasada, a Poseídos, claro, no es que dije, uy, voy a ver esa película, no fue taquilla, creo que no fue taquilla, y es muy buena la película, y el argumento principal de la película, tiene un poco que ver, porque de hecho, de hecho, en un momento, nombran los demonios, y son todos demonios de la religión católica, en cuando acecha la maldad, y en esta película, el diábolo, que es poseído, es, Aceisel, creo que es, que es uno, y es uno de los, de estos diablos de la religión católica, entonces, tiene como cosas parecidas, en Poseídos, la película arranca con el, como se dice, cuando, ah, no me sale la palabra ahora, cuando, lo tienen que ejecutar, cuando van a ejecutar a un, este, al animal, a un condenado, a un hombre condenado, cadena perpetua, en realidad, a la silla eléctrica en Estados Unidos, ah, Poseídos, perdón, iba por otro lugar, Poseídos, claro, arranca así, matan a los asesinos, pero parece que, lo que estaba dentro del asesino, no era el asesino, y ahí arranca, todo este argumento que les digo, que por contacto, van conectando, y otra cosa que tienen en común, estas dos películas, es, eh, el papel de los niños, entonces yo creo que para mí, para mí, Demian Rukna, es más, vamos, se lo engancho y ya lo llamamos, Demian Rukna, sería buenísimo, eh, porque me pareció, también, como algo con los niños, que aparece en Poseídos, y que aparece en, no les voy a contar qué, pero, que aparece en cuando la maldad acecha, eh, que también es similar, ¿no? como, eh, el papel que tienen los chicos, en una cosa de la que no estamos tan acostumbrados, tampoco, como que, viste que no, no, es como, no meterse mucho con los niños, o la niñez, ¿no? Eh, o la niñez y lo diabólico, eh, aparece siempre bastante tocado de costado, o, o en, o en la huérfana, o en algunas otras de estas que aparecieron españolas, que también, que también empezaron a meter más, más a los niños, bueno, en esta acá, los nendes tienen un papel perturbador, y lo mismo con Poseídos, ¿recuerdan? Me pareció genial. Y para cerrar, este ratito de, de, de cine, eh, que les compartimos cuando acechan la maldad de Demian Rugnal, la van a encontrar en varios lugares, eh, si quieren consultar, nos mandan un mensaje, y les decimos dónde la pueden ver, eh, les voy a, eh, vamos a ver, nos vamos a ir con una canción, que justamente, es, sí, quería hacer un paréntesis con la película que nombrabas, la de Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, también recuerdo, sacame, porque lo charlamos hoy, justo al pasar, ¿no? Una de las, de las características que me gustaba también era la, la visión que tenía el demonio, desde donde miraba al mundo. Es buenísimo, porque, claro, la película empieza, estaba, era algo así, ¿no? Sí, la película empieza con una cámara subjetiva, que es una, es la perspectiva de, hasta ahí vos no lo sabés, de este demonio, ¿no? Y solo te lo, te lo anticipa, que es, que es la perspectiva de alguien en particular, porque tiene como, cierta distorsión, un efecto, sí, exacto, tenés memoria, Wancho, un efecto así como de, como si estuviese mojado, exacto, la pantalla mojada, un efecto medio así, eh, lo cual te marea un montón, y aparte estás todo el tiempo, porque es la única forma, que, que sabes en dónde está el espíritu, porque hay un momento que tiene, obviamente, en Sir Washington se echa un pique en el medio de la ciudad, es tremenda esa parte, y el diablo, lo va alcanzando, tirando manos a, a, a los transeúntes, y lo va alcanzando casi a saltos, es alucinante, la tensión, y la forma en la que vos te das cuenta, que, que evidentemente, que empezás a entender, porque la película tiene esa sutileza, de ir de a poquito, mostrándote, qué es lo que está pasando, no así, la de Damian, Damian Runa, es, porque, el tipo canta una canción, cuando pasa el espíritu, de a otra persona, de repente aparece una nena, cantando, el tema que vamos a escuchar ahora, que es de, los Stones, y se llama, Time is on my side, el tiempo está de mi lado.